Para los que llevan anotaciones, ¿oyeron lo que dijo el hombre? El día del cumpleaños de su hija, eso estaba lleno de policías. Usuarios y abogados que elaboran en el Palacio de Justicia de Monteplata descalifican los trabajos que hace la Justicia y el Ministerio Público en el lugar. Esto pese a que en municipios como Llamasal, las autoridades trabajan con precariedades. Daya Sena nos presenta los detalles. El incremento de los actos delictivos en Monteplata, ciudadanos consultados por NCDN, así como abogados que elaboran en el Palacio de Justicia del lugar, calificaron como pobres los esfuerzos que realizan las autoridades para disminuir los índices de violencia. Porque abusan del ciudadano. Yo soy una que soy abusada, parte de esta justicia. ¿Por qué? Porque yo tengo un hijo que tiene... Le pusieron tres meses en medio de cohesión, acusado de un supuesto atraco, sin herir, sin tener ningún objeto ni nada. Una gente pobre, luchando siete años y pico, siete años y siete meses, con justicia y tú viendo... Yo me siento impotente con la justicia. Ese hombre se ha burlado de mi familia y de mí porque no tengo apellido. Si fuera una gente con apellido, quizás esto se veía solucionado. Asimismo, señalan que el sistema judicial en la zona presenta serias deficiencias. Contamos con poca logística. O sea, se está patrullando, se está andando los campos. Y la policía ha dado muchos casos. El Ministerio Público está tratando de hacer su trabajo, pero la ola se ha acrecentado de manera significativa. Es un poco de trinente en el sentido de que... Si tú ubicas, tú vas a ver que en Monteplata ya la ciudadanía se quiere dividir entre presos y las personas que están sueltas. Porque de esta medida, de esta prisión preventiva, hasta por una difamación, una cuestión totalmente inlógica que pone en peligro la libertad del ciudadano. Es decir, que es algo totalmente grave. El Palacio de Justicia de Monteplata recibe diariamente a más de 500 personas que acuden allí a dirimir sus conflictos. No obstante, en otros servicios judiciales como en Yamasá no constan de las infraestructuras necesarias para la resolución de los problemas. En este municipio, las precariedades de la sede de los juzgados van desde el deterioro de los escalones, falta de acondicionamiento en los techos, poco espacio, falta de aire acondicionado y en ocasiones energía eléctrica. Pero todo esto no para las labores de la fiscal de la demarcación, Yudel Caolguín. Precariedades tenemos muchísimas. Desde el inmobiliario, que si ustedes quieren pueden subir y pueden ver las instalaciones, los utensilios y las cosas para hacer el trabajo, pero lo hacemos medianamente dentro de lo posible. Y claro, el nuevo procurador ahora está tratando de remodelar toda esa parte y de buscar la forma de que las cosas vayan ya en cuanto a lo que es los utensilios y el material se mejora. Otra de las situaciones expuestas por los juristas es la sobrepoblación del Centro de Corrección y Rehabilitación de Monteplata, CCR9, la cual resaltaron debe buscarle una solución. Daya Sena, NCDN.